Soy Gabriel Aiza, conductor de Fórmula Noticias Tabasco, primera edición. Ser la voz de las noticias e informarle de los acontecimientos más importantes que suceden en nuestro estado es mi compromiso. 16 años en Tabasco, Radio Fórmula, la estación de noticias más importante del país. 16 años, abriendo la conversación.